Así es amigos, buenas tardes. Bueno, la bienvenida para quienes se incorporan a esta hora en la emisión desperdina de la noticia. Como ya les estaba anunciando antes de ir al corte, se encuentra con nosotros la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, a quien damos nuevamente la bienvenida y ya estaremos conversando con usted. Y este espacio o este segmento de nuestro programa queremos dedicarlo al análisis de muchos temas que están vinculados con el Consejo Nacional Electoral. Pero antes, vámonos precisamente a la sede de este máximo poder electoral acá en Caracas, porque allá está Carlos Rebete, quien nos trae información bien importante, sobre todo en el marco de lo que va a ser la realización de estas elecciones regionales el próximo 10 de diciembre. Carlos, buenas tardes, estamos contigo. Muy buenas tardes, Anabel. Igualmente, acá un saludo a la rectora Socorro Hernández, quien se encuentra en los estudios venezolanos de televisión. Y el momento es propicio, como tú bien lo decías, para hacer un pequeño resumen de la información más reciente y que usted puede encontrar incluso en la página del Consejo Nacional Electoral. Y en relación a lo que ha sido la aprobación del informe de validación y renovación de organizaciones políticas. Esto se dio el día de ayer. Debemos destacar, Anabel, que estamos hablando de 22 organizaciones políticas que están ya dispuestas para poder colocar a sus candidatos en proceso de postulación ante el máximo ente comisal. Algunas de esas organizaciones políticas vale la pena destacarlas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, la MUT. También podemos destacar ahí el Movimiento del Socialismo, mejor conocido como el MAS. Otro partido que se haya dedicado a esta etapa de validación es Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Son varias organizaciones que debemos nosotros destacar que participaron también en un proceso que abriera el Consejo Nacional Electoral hace unos meses atrás, bueno, con el proceso de validar estas organizaciones políticas. Estaríamos hablando de alrededor de 59 organizaciones políticas que incluso tenían que tener para optar a esta validación, bueno, el 1% del padrón electoral, esto de acuerdo a los últimos dos procesos electorales que se habían realizado en nuestro país. Ahí podríamos destacar incluso lo que fueron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, hablamos del año 2015. Otra de las informaciones, Anabel, que nosotros podemos destacar hasta ahora, es que las personas que así lo deseen, o organizaciones políticas, para ser más específicos, que quieran postular a sus candidatos, lo pueden hacer a través de la página en internet del Consejo Nacional Electoral. Recordemos, www.cne.gov.v. Anabel. Así es, Carla, igual te invito a que estés allí, bueno, muy pendiente, porque vamos a estar también interactuando con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, que ya está aquí en estudio, pero también desde ya desde el Consejo Nacional Electoral sabemos que tú vas a tener también muchas inquietudes que compartir acá con nosotros en estudio. Rectora, buenas tardes, reitero, el saludo ya lo anunciaba nuestro colega periodista desde ya desde la sede del Consejo Nacional Electoral sobre estas inscripciones, cuáles fueron las que fueron aceptadas precisamente por el Consejo Nacional Electoral, y en eso quisiera profundizar porque entiendo también que el día de ayer se emitió ese comunicado donde debe abstenerse de inscribirse candidatos a algunas organizaciones políticas y esto ha generado también mucha polémica. Nos referimos específicamente a la Mesa de la Unidad Democrática y ellos también se expresaron al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente en el día de ayer se aprobaron 22 organizaciones con fines políticos que podrán estar haciendo sus candidaturas para las elecciones regionales. Realmente la Mesa de la Unidad Democrática sí puede hacer sus postulaciones, solamente que no en todos los estados del país, porque hubo sentencias de distintos tribunales por los casos que se ventilaban desde el año pasado y que recibimos la notificación de que en distintos estados, como son Zulia, Monagas, Carabobo, Aragua, Trujillo, también Bolívar, distintos estados en los cuales no va a poder presentar sus candidatos producto de estas decisiones de los tribunales. Pero en el resto de los estados sí va a poder hacerlo. Son siete estados realmente donde no va a poder inscribir sus candidatos. En ese sentido, ellos señalan que se está violentando en todo caso el derecho político de esta organización en esas entidades. Bueno, en todo caso nosotros estamos atendiendo lo que es una decisión de tribunal. Realmente en articulación con el resto de los poderes del estado, pues somos respetuosos de las competencias de cada una de las instituciones. Perfecto. En el caso donde así lo requiera, ayer escuchamos precisamente al constituyentista Diosdado Cabello que hacía precisamente señalamientos muy específicos en torno a aquellos políticos, aquellas figuras que han precisamente incurrido en lo que tiene que ver con la violación al debido tránsito, a generar y a sobre todo a instar a la violencia en nuestro país. Yo quisiera pedir realmente las declaraciones que hiciera el día de ayer el constituyentista Diosdado Cabello y con ello vamos a seguir avanzando en esta entrevista. Que han atentado contra la constitución, que han atentado contra la democracia, contra nuestro pueblo, no pueden participar en ningún proceso electoral que llame la institución, que llame el Estado, porque ellos han demostrado por los hechos que no creen en la democracia. La Asamblea Nacional Constituyente puede levantarle la inmunidad parlamentaria a Raimundo y a todo el mundo, a cualquier venezolano que viole la constitución, que esté investido o no de esa mal llamada inmunidad, porque la inmunidad no es para violar la ley, no, no. Es para proteger al diputado o a quien la tenga en los actos donde él está haciendo funciones. Bueno, ahí específicamente el constituyente Diosdado Cabello señala que quienes han precisamente incurrido en todo lo que establece la constitución y en estos hechos de violencia deberían ser realmente suspendidos y no debería permitirse su participación en estas venideras elecciones regionales. ¿Acogería eso el Consejo Nacional Electoral? No ha sido hasta ahora motivo de discusión en el Consejo. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral es un poder colegiado en el cual debemos elevar los puntos para estudiar los casos específicos que se nos presenten. Evidentemente cada uno de los poderes del Estado tiene sus competencias. En este momento todos formamos parte del poder constituido. Existe en el país una asamblea constituyente que digamos que sus decisiones no pueden ser apeladas por los poderes constituidos. Y bueno, veremos en el transcurso del tiempo cuáles son las decisiones que se toman en cada uno de los distintos ámbitos. Doctora, ya inició el proceso de prepostulaciones, ¿no? A todo lo que tiene que ver a esta... A partir del día de hoy, a partir del día de hoy está disponible un sistema, el sistema con el que normalmente se hacen las postulaciones en el Consejo Nacional Electoral ya está disponible para que cualquiera de los partidos políticos que así decida hacerlo, pues lo haga. Y también para, bueno, los que efectivamente correspondan a iniciativa propia que igualmente pueden hacer su postulación, ya pasó el laxo para los grupos electores, ya eso se cerró hoy en el mes de julio, por lo tanto pues entiendo yo que no tenemos grupos electores constituidos, entonces básicamente lo que vamos a tener es una elección en la cual va a participar... ...a través de sus candidatos, así como las iniciativas propias en el caso de que se concreten. Bueno, ya como lo habíamos mencionado, nuestro compañero Carlos Rebete está allá en la sede del Consejo Nacional Electoral y lo invitamos también para que participe de esta entrevista que estamos aquí y esta conversación amena sobre todo para llevar esa información a los venezolanos y más allá de las fronteras venezolanas y también vamos a ir abordando ese tema, Carlos, contigo. Bueno, Anabel, yo también quisiera aprovechar para hacerle varias preguntas a la rectora Socorro Hernández, ¿no? Una de ellas en relación a otros de los temas que han sido discutidos entre los rectores del máximo 20 comercial y en relación a los cambios que se han aprobado al cronograma electoral de cara a las elecciones del 10 de diciembre. Si pudiéramos conocer algunos de esos cambios, si ya se tienen establecidos los mismos. Otra de las preguntas es en relación a cómo ya se están dando los preparativos para hacer nuevamente las elecciones a candidatos territoriales en el municipio Miranda del estado Mérida y el municipio Francisco de Miranda, también lleva el mismo nombre de nuestro prócer, del estado Táchira. Debemos recordar que eso fue acordado en directorio del Consejo Nacional Electoral el pasado jueves en relación a la situación que lamentablemente se presentara en estos estados durante los comicios del pasado 30 de julio, donde sabemos que grupos violentos se dedicaron a entorpecer el acto comercial en estos puntos estratégicos del estado Mérida y el estado Táchira. Y otra de las preguntas, ¿no?, que nosotros también quisiéramos hacer es en relación a cómo el Consejo Nacional Electoral está ya en estos momentos, bueno, viendo ese panorama de cara al 10 de diciembre, u otro proceso electoral de gran importancia y relevancia que se va a hacer en la República Bolivariana de Venezuela, bueno, y el llamado, ¿no?, a todas esas organizaciones políticas que ya sabemos son 22, pero que quieran participar en este proceso de una forma democrática y sin muchos actos violentos, ¿no?, lamentablemente como los ocurridos durante el proceso pasado, un proceso que lamentablemente, bueno, la oposición no supo canalizar este papel tan estelar que es a través de la democracia, ¿no?, ejercer, dejar ejercer a quienes así lo deseen su derecho al sufraje. Sí, bueno, realmente el próximo domingo vamos a tener las elecciones tanto en Táchira como en Mérida, en los municipios ambos, Francisco de Miranda, por cierto, son muy importantes, por supuesto, estas elecciones para la definición de los que son, van a ser los constituyentistas de cada uno de estos municipios, pero así también para dilucidar lo que van a ser los constituyentistas del sector de pensionados para la región Los Andes y del sector empresarial que también falta un constituyentista de los empresarios por asignar en función, pues, a lo que van a ser esos resultados de elecciones allí en ambos municipios. Normalmente, pues, estamos haciendo todo lo necesario para garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos y ciudadanas de ambos municipios, donde efectivamente en el pasado 30 de julio, pues, fue imposible realizar esa elección. Dentro de lo que son los planes normales del Consejo, pues, viene desarrollándose sin ningún tipo de alteración. Vamos avanzando para que este domingo pueda hacerse esa elección. En cuanto, recuérdame la otra pregunta, perdón. Y tiene precisamente lo de, nos están indicando allí, precisamente que está Carlos Reverte muy atento escuchando, pero también quisiéramos abordar, rectora, aprovechando este escenario, sobre los recientes señalamientos que se han hecho al Consejo Nacional Electoral en torno a este evento vivido el pasado 30 de julio acá en nuestro país, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y donde se hizo mucho hincapié, sobre todo, y donde se malpuso el hecho de los resultados. Esto de parte de la expresa de Smartmatic. Quisiéramos también aclarar, y sobre todo, qué acciones está el Consejo Nacional Electoral accionando precisamente, valga la redundancia, para hacer ver que el proceso electoral en Venezuela sí se cumple realmente, y cumple precisamente con todo lo que tiene que ver con la transparencia, y ya es una dinámica que se ha venido viviendo a lo largo de estos años. Bueno, el proceso electoral del 30 de julio realmente fue un gran reto para el poder electoral. De verdad, nos sentimos orgullosos de haber podido llevar un proceso en las circunstancias del país que tenemos, producto de toda la violencia que se ha generado. Sin embargo, pudimos cumplir con lo que es nuestra responsabilidad, pudimos cumplir con los ciudadanos y ciudadanas, pudimos llevar la garantía a los ciudadanos y ciudadanas de que todo aquel que quisiera ejercer su derecho al sufragio pudiera hacerlo. En la gran mayoría de los casos, le dimos opciones a los ciudadanos y ciudadanas para que pudieran expresarse, para que pudieran hacer su selección y pudieran expresar su voz, y esto es motivo de orgullo para nosotros, porque aún en las peores circunstancias, sin embargo, eso pudimos hacerlo. Y en todo el país, absolutamente en todo el país, se hizo el despliegue, y en aquellos sitios donde se presentaban situaciones de violencia, le dimos opción a los ciudadanos para que en otros espacios pudieran ejercer su derecho. Eso tiene un nivel de complejidad importante. Tradicionalmente, nosotros, en nuestro proceso de votación, específicamente para cada centro de votación, en cada una de las mesas de votación, teníamos el padrón electoral correspondiente a esa mesa de votación. En esta oportunidad, teníamos una elección con otro nivel de complejidad, donde no solamente teníamos una elección territorial, sino que adicionalmente teníamos una elección sectorial. O sea, teníamos dos elementos importantes, uno de ellos nuevo, porque, digamos, nuestra elección territorial pudiéramos semejarla a una elección municipal de la que normalmente nosotros hacemos. Mientras que la elección sectorial tenía otro nivel de complejidad, puesto que teníamos que actualizar nuestra base de datos con las bases de datos sectoriales de las distintas instituciones que poseían esa información y que fueron el insumo de información para la actualización de ese padrón electoral. Entonces, en cada una de nuestras bases de datos, pues teníamos una información adicional para poder llevar adelante este proceso. Adicionalmente, en este proceso también se incorpora un elemento distinto que tiene que ver con una elección en pantalla. Ya no teníamos la boleta electoral, sino teníamos la pantalla donde se iba a hacer la selección numérica, que también es algo distinto respecto a otras elecciones que habíamos realizado. Básicamente, la gente tenía que memorizar sus números para ir a hacer su selección. Y adicionalmente, pues teníamos que atender todo el tema de la violencia y ofrecer opciones a todo el electorado para que pudiera ir a ejercer su derecho. Es así como teníamos bien determinados los sitios donde podíamos llevar un centro de votación, tal cual como el centro de votación normalmente estaba constituido en una ubicación, llevarlo a otra ubicación para que las personas allí más protegidas pudieran hacer su selección. También hicimos centros donde agrupamos no un centro de votación, sino múltiples centros de votación. Y más allá, incluso, hicimos un centro como el Poliedro, donde no solamente teníamos centros de votación agrupados, sino que teníamos municipios completos donde dábamos opción para que la gente pudiera votar. Municipio de Baruta, municipio de Chacao, municipio de Latillo, municipio de Sucre, en sus parroquias Leóncio Martínez y Petare. Y no solo estaba allí el Estado Miranda, municipios del Estado Miranda, sino que en la planta, en el primer piso del Poliedro, estaban las distintas zonas del Distrito Capital o del Municipio Libertador. Allí tenemos siete zonas del municipio de Libertador donde igualmente la gente podía hacer su proceso de votación. Cuando usted habla del tema, disculpe que la interrumpa, del tema de que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que tiene que ver con la violencia, que ha estado muy marcada, y que ha hecho mucho ruido en el venezolano, traigo a colación realmente el hecho en que también, no solo su población, sino quienes representan a las instituciones. Y en eso quiero traer aquí a la mesa ese asedio vivido recientemente su persona, un local comercial acá capitalino, y en el que hubo un pronunciamiento por parte de las diferentes instancias, hasta el presidente Nicolás Maduro dio allí precisamente una orden para que se investigara y se llegara hasta las últimas consecuencias. Sí, realmente esta situación de violencia que hemos vivido en el país a lo largo de hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con el desconocimiento o el no reconocimiento del otro, que lamentándolo mucho tiene sumido a un sector de la sociedad con un odio extremo, que yo creo, particularmente pienso que es necesario que todos los ciudadanos y ciudadanas del país hagamos una introspección, nos examinemos cada uno de nosotros y pongamos cada uno de nosotros en nuestra parte y hagamos ese ejercicio importante para vencer el odio, para que realmente nos tratemos como hermanos, para que veamos y reconozcamos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, el día domingo sí está... Quisiera, a propósito que va precisamente, bueno, relatar ese acontecimiento allí, vamos a compartir lo que vivió la rectora Socorro Hernández precisamente hace pocos días y en el que aquí también desde esta casa rechazamos la violencia. Vamos allí a compartir con ustedes. ¡Vamos a compartir con ustedes! Sí, vamos a sederla. ¡Absista! ¡Vamos! ¡Asesina! ¡Ladrona! ¡Es mé western todo lo que está sucediendo! No, 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 no. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡A mí más gente! ¡No le den! ¡No le den! ¡No le den! Amigos, hemos compartido con ustedes este video que se hizo, bueno, una réplica acá en nuestro país y más allá de las fronteras venezolanas una vez que la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández fuera allí objeto de agresiones verbales y ya vamos a compartir con ellos qué fue lo vivido en ese momento, pero minutos después de hacerse, bueno, pública toda esta acción, el mandatario nacional Nicolás Maduro condenó el asedio a la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández en esto, en un local, en la ciudad capital y además instruyó allí que se capturara de inmediato aquellas personas que lamentablemente, bueno, instaron allí al odio y cometieron este grave delito en nuestro país. Ya he dado instrucciones precisas sobre el tema de la agresión a la rectora Socorro Hernández, he dado instrucciones precisas para la búsqueda y captura de las personas que tuvieron involucradas cometiendo delitos de odio, agresión, acoso y sean procesadas sea quien sea. Se acabó el pan de piquito, compadre, con el odio. Llamo al pueblo a reaccionar contra el odio, a enfrentarlo con la justicia, con la ley. Se acabó el pan de piquito. Bueno, en vivo acá con nosotros la rectora Socorro Hernández y, bueno, recordando este episodio muy lamentable, ¿no?, como venezolana ante todo, como ciudadana, rectora. Sí, realmente una situación que efectivamente debemos rechazar, pero aparte de eso creo que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos poner de nuestra parte efectivamente para que eso lo podamos excluir totalmente de nuestra sociedad. Es necesario sanar la sociedad. Nosotros no podemos tener ciudadanos con ese nivel de odio. Un nivel de odio irracional, o sea, realmente irracional. Las personas agreden, insultan, dicen, sin tener ninguna argumentación, sin tener ninguna base de sustentación para las cosas que dicen. ¿Estas personas en ese momento, en algún momento, quisieron abalanzarse a usted? Creo que algunas decían, no la toques, no la toques. O sea, creo que tenían alguna conciencia de que efectivamente no podía haber una agresión física. Pero sí, por supuesto, hubo una agresión verbal. O sea, muchos improperios dijeron cualquier cantidad de cosas. ¿Alguien quiso apoyarla en algún momento, resguardarla? Allí el tema es, algunas personas, y es importante también el otro tema en las redes, que en las redes se viraliza cualquier información, se dicen cosas que no son. A partir de la imagen, la gente hace conclusiones de cosas que no son exactamente así y que son muy negativas. Debemos, realmente, cuando hay una información que colocamos en la red que no tiene todo el contexto, que no se sabe exactamente lo que pasó, debiéramos evitar el hacer aseveraciones que no pueden ser efectivamente comprobadas. Sin conocer la realidad. Sin conocer la realidad. Allí en esa situación, pues, a través de las redes, se insistió mucho en que dos personas, y se puso nombres y apellidos de esas dos personas, diciendo que esas dos personas habían estado también agrediéndome. Y no fue cierto. Las dos personas que decían allí, que una era Boni Simonovic y el otro era un señor Arteaga, que decían que también habían sido de los agresores, realmente no. No, esas personas no me agredieron. El señor Arteaga, incluso pudimos conversar, tuvimos la oportunidad de conversar, por supuesto, él en una posición distinta a la posición que yo puedo tener respecto a lo que él estaba argumentando. Pero era una conversación. Y la señora Boni Simonovic, efectivamente, se acercó en un momento, pero más bien con una actitud de, mira, esta situación se está tornando muy violenta, ¿por qué piensa en tus hijos? Vamos a resolver esto, ¿por qué no te retiras? Efectivamente, yo no me podía retirar del local, porque sencillamente yo todas las semanas alguna parte de mi mercado los compro allí. Bueno, como ciudadana, como habitante de la capital. Es un espacio, efectivamente, donde yo compro. O sea, yo voy a mi mercado a comprar verduras, legumbres, todas esas cosas, pero hay algunas cosas que uno va al abasto a comprar y ese abasto está muy cerca de mi casa, es mi comodidad y es mi espacio donde yo compro. Entonces, nadie tiene que impedirme a mí, siendo ese un local público donde yo pueda ir a comprar. Y efectivamente eso era lo que yo defendía. Yo defendía mi derecho a poder estar en un espacio de compra que yo quería. Y nadie podía impedir eso. Y de hecho, la otra cosa que se viralizó, que se dijo a través de las redes, que tampoco es cierto, es que me sacaron del local. Eso no fue cierto. O sea, realmente, cuando los señores de seguridad se acercan, que yo les digo, no, yo no me puedo ir porque yo voy a comprar y este es el sitio donde compro. Ellos más bien en ese momento, lo que hicieron fue como acompañarme. Bueno, pero entonces, vamos a irnos hacia la parte de atrás, que claro, el video que sale, sale como que yo estoy saliendo, pero no, es que me estoy resguardando allí mismo en las instalaciones, en una parte más atrás, y allí esos señores me acompañan, unos dos empleados también de allí del local me acompañan, el otro señor que está allí, que más bien nos ponemos a conversar porque hasta ese señor le habían dicho, no, yo no lo conocía siquiera, sino que ese señor trataba, le decía a las señoras que él quería hablar, y las señoras le decían, no la oigas, no sé cuánto, le decían cantidad de cosas, y él decía, pero si es mi derecho, yo puedo hablar con quien quiera hablar y quiero hablar con la señora. Nada, no lo dejaban hablar, entonces nos fuimos hacia atrás a conversar, tuvimos allí un rato conversando, las señoras se calmaron, se fueron, no sé si se calmaron, pero en todo caso se fueron, los señores del abasto me avisaron que ya podía salir a seguir comprando, salí a seguir comprando, y ya, compré, y salí como siempre, pues salí con mi carrito, y uno de los muchachos me llevó hasta mi casa donde... Bueno, con la cara en alto, como quien dice, porque no puede ser de otra manera. o sea, yo creo que nosotros todos en la sociedad tenemos que contribuir a normalizar la situación, nadie debe agredir a otro, por eso nosotros, por eso nosotros en el Consejo Nacional Electoral hicimos ese gran esfuerzo por darle a toda la población que quería votar la posibilidad de votar, porque si bien es cierto que el votar para nosotros es un derecho, ese derecho, ¿verdad?, simplemente si yo quiero votar lo ejerzo, y si yo no quiero votar yo no lo ejerzo, pero si yo quiero votar nadie puede impedírmelo, por eso hicimos todas esas, tomamos esas decisiones que efectivamente fueron rápidas y que efectivamente los ciudadanos pudieron ejercer sus derechos. Bueno, rectora, no quisiéramos dejar a un lado esta visión también que a través de las redes muchas personas manifestaron la solidaridad, sobre todo en apoyo a la mujer venezolana. Vamos a compartir y leer algunos de ellos, porque ese día no solamente se expresó allí, bueno, cualquier cantidad de personas en contra de lo que allí acontecía, sino también quienes ven con un rostro de bondad lo que tiene que ver la venezolanidad. Bueno, ya basta de violencia, todo el que cometa un ataque como la agresión a Socorro Hernández debe ser castigado, se acabó la impunidad. Otro de los mensajes compartidos luego de este video, admirable la forma como Socorro Hernández soporta incólume el ataque de fascistas dominadas por su odio. Bueno, todo mi apoyo ante esa agresión. Compartimos otro de esos mensajes, una mujer valiente que se llama Socorro Hernández, fue insultada por unos cobardes que pronto pedirán Socorro. Fíjese allí esa frase. Bueno, cuando les llegue la justicia. Y también ellos allí, bueno, muchísimos han sido los comentarios de apoyo y esto no podíamos dejarlo a un lado porque como usted dice, hay que poner ese granito de arena y sobre todo bajar ese nivel de intolerancia que tanto existe. Pero hay una pregunta que... Yo quería aprovechar el comentario para agradecer de verdad a la infinidad de mensajes de apoyo, de solidaridad que he recibido. De verdad, ha sido una muestra masiva de amor y así la recibo. Gracias a Dios, tenemos muchos sentimientos vanitos y positivos. Sí, yo hay muchas conciencias y mentes allí que están sobre todo muy despiertas de seguir instando a eso. Rector, antes de finalizar, ¿quisiera ese último mensaje a los venezolanos confiar o no confiar en el Consejo Nacional Electoral para estas venideras elecciones? Por supuesto que confiar. Todo el Consejo Nacional Electoral trabaja para que el 100% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral puedan ejercer su derecho. No tenemos ninguna duda de que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien. Me preguntabas hace un momento las medidas que íbamos a tomar. Sí, vamos a demandar específicamente a la empresa Esmarmati, vamos a hacer las auditorías correspondientes para demostrarle a toda la ciudadanía y ciudadanía del país que no hay ninguna duda de que los procesos que lleva el poder electoral son procesos transparentes y van a seguirlo siendo. Allí les vamos a dar la demostración que el país efectivamente pide. Aquí no hay nada que ocultar, simplemente las elecciones tienen unos resultados que son los que informamos al país. Pero hay una demostración no solamente para los venezolanos sino para aquellos en el mundo entero quienes quieren desconocer esa Asamblea Nacional Constituyente y detrás de ello está el soporte precisamente de cada voto que ejerció el pueblo venezolano. Gracias, rectora, por acompañarnos en este espacio. La rectora Socorro Hernández compartiendo con nosotros en esta emisión vespertina de la noticia. Pero acá la información no se detiene porque ya de inmediato vamos a compartir otros temas, vamos a hacer un pase en vivo directo con nuestro compañero Asdrúbal, él se encuentra en la Asamblea Nacional Constituyente.